¿Qué es? Está Javier Ordinola, abogado, con nosotros. El día de ayer, licenciado Ordinola, conversábamos con Boris Barrios, exfiscal electoral, y uno de los aspectos que me quedó de nuestra conversación luego del anuncio del presidente Laurentino Cortizo, sin conocer la postura del Tribunal Electoral, él hablaba específicamente de que para poder someter a un referéndum uno de los obstáculos que también hay es que debe existir un tiempo antes de 60 días para la preparación mínima y luego seis meses para otro proceso electoral de votación. Y específicamente si esto ocurriera el 17 de diciembre, primero que estaríamos a 45 días en teoría, y luego, finalizado el 17 de diciembre, estaríamos a cinco meses y medio antes de mayo 2024. Arranco por allí la conversación esta mañana porque me gustaría saber de este aspecto específico de periodo antes y después de un proceso como un referéndum. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente el anuncio nos preocupó a todos y máxime a los que por alguna circunstancia hemos tenido la experiencia de haber trabajado en el Tribunal Electoral y sabemos, porque lo vivimos, estuvimos ahí, qué es lo que se hace o cuáles son las tareas para organizar un proceso electoral. Definitivamente coincido con Boris Barrios, sobre todo porque aún a pesar de que existe un plan general de elecciones, quiero hacer énfasis en elecciones, porque se trata de la organización que hace el Tribunal Electoral para enfrentar o afrontar el proceso electoral de mayo del 2024, ahora debe asumir, que todavía no sé si se va a asumir, asumir el compromiso de organizar un referéndum que no es tan fácil como soplar botellas. En efecto, la organización de un referéndum, que es un proceso electoral en donde no se elige autoridades, pero se toma la decisión o se toma una decisión con referencia a un cambio constitucional, una reforma constitucional, la aprobación o no de un tratado, la aprobación o no de una ley, conlleva definitivamente a una organización paralela a la ya existente para las elecciones del 2024. ¿Qué quiero decir con esto? El Tribunal Electoral, comenzando, debe preparar una reglamentación del referéndum, debe preparar un calendario electoral para afrontar ese referéndum. ¿Existe una reglamentación para esto? O sea, dado por el tema de la ampliación del canal, cuando se dio también la consulta popular en la época de Ernesto Pérez Valladares, específicamente, no sé si dentro del Código Electoral o dentro de alguna reglamentación que exista, ¿existen estos parámetros de los tiempos al inicio y al final o no? ¿O es por un tema básicamente de la preparación de este proceso electoral? ¿O está tipificado en alguna de las normas? Bueno, en el Código Electoral no está descrita esta posibilidad en cuanto al tema de los tiempos. Siempre se dijo que para efectos de poder organizar un referéndum que ha sido la experiencia panameña, es necesario un periodo de tiempo que permita al Tribunal Electoral organizar esto. ¿Cuál sería ese término de tiempo que permita organizar? Bueno, coincidió también con Boris, con antelación los tres referéndums que han habido después del advenimiento, la democracia formal, 92-98-2006, el Tribunal Electoral ha contado con el tiempo suficiente, y pues debo decir que es más de seis meses, para poder organizar un proceso de referéndum. Fíjense que allí, disculpe, me llama la atención que el ministro de Vivienda muy temprano dijo aquí ayer que la fecha se la habían consultado al Tribunal Electoral, que hablaron en un principio del día 3 de diciembre, pero que, bueno, como noviembre era un poquito complicado, habían quedado en la fecha 17, cosa que los magistrados en la tarde desdijeron. Entonces me quedo, ¿se consultó o no se consultó? ¿se habló de fechas? ¿no se habló de fechas? Eso me dejó confundido. Sí, definitivamente, y decir que se había conversado de una fecha inicial de 3 de diciembre, carambas, resulta un tema peor aún, porque estamos restándole dos semanas a la fecha en que ya se ha presentado ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley para llevar a cabo esa fecha, esta consulta popular. Entonces, no sé, tengo la impresión ahí que tal conversación no se dio o se manifestó simplemente por querer decir algo. O se dio, a veces asumimos o interpretamos algo distinto a lo que nos están informando y lo queremos ver quizás desde el punto de vista nuestro. Insisto mucho, le estoy escribiendo, de hecho, al licenciado Barrios, porque quiero saber en qué él se basaba en el tema este de los tiempos de dos procesos casi similares, porque un referéndum a un proceso de elección básicamente es muy parecido. O sea, salen a votar los 4 millones de habitantes, se deben habilitar todos los centros de votación a nivel nacional, debo garantizar que haya delegados electorales en la mesa, la supervisión, que en este caso no sé si será de partidos políticos o de quién, para garantizar la transparencia. Entonces, no sé si hacer algo en diciembre y en mayo. Es allí quizás el tema de que esté tan cercano. Lo segundo, por parte del... Esa sería la primera reflexión que hago, que ojalá que me esté escuchando para que me escriba. Los miembros del gobierno que presentaron en el día de ayer, entre ellos el ministro de Gobierno, el señor Tejada, la Asamblea, cuando uno le escucha, pareciera que esta propuesta del referéndum va. Esa es la vía, ¿no? Cuando ahora la Asamblea, después que, mire, votaron a favor los que se saben, en contra unos pocos y otros que se abstuvieron. Es más, no voy, no voto y ahora quiero derogar el proyecto de ley. Entonces, por ese lado está en la Asamblea este tema, y por el otro el gobierno insiste en el tema del referéndum. No sé si Panamá está preparado para tener dos procesos electorales tan cercanos, diciembre 17 y mayo 2024. Fíjese que con respecto al tema del tiempo que debe haber para poder organizarlo, y que se habla de seis meses, ayer chateaba con un funcionario del Tribunal Electoral que también me decía eso, oye Javier, pero no es necesario que haya de por medio seis meses para poder organizar. O sea, hay mucha gente que tiene en mente de que ese es un periodo. Francamente, no recuerdo si hay alguna norma que hable de la necesidad de que sean, que no sean menos de seis meses para poder organizarla. Lo que sí debo decir es que en el Código Electoral no está prevista este tema del periodo. Pero en efecto, o sea, Susan, usted ha dado en el clavo en alguna de las cosas que ha mencionado. Una de las comisiones del Plan General de Elecciones es el reclutamiento y la capacitación de los funcionarios electorales. Estos son los que van a estar en las mesas de votación y en las juntas de escrutinio. No sé cuál es el porcentaje de avance de esta comisión en el sentido de estar reclutando a nivel nacional todas las personas que tienen que sentarse. La capacitación. Y claro, primero es el tema del reclutamiento y luego de que los porcentajes de ese reclutamiento vayan avanzando, entonces va desarrollando el tema de la capacitación. Ha habido una competencia histórica entre el Tribunal Electoral y los partidos políticos para en efecto poder sentar a la gente, al ciudadano, como parte de la directiva de una mesa de votación. Y digo competencia en el buen sentido de la palabra. Evidentemente el Tribunal Electoral, para ser atractiva la participación ciudadana, ofrece una especie de compensación o de pago a esa persona que se va a sentar en una mesa de votación. Fíjese que cuando usted dijo que la conversación entre el Ejecutivo y el Tribunal Electoral no se había dado, yo le concedo algún margen de razón o me sumo a la duda, porque, hombre, nos ha tocado vivir un par de consultas. Y esto no es soplar y hacer botella, es bastante complejo. Pero más allá de lo complejo, los magistrados dijeron que las condiciones en este momento no son las adecuadas para una consulta. Que si la ley se aprueba, ellos tienen que cumplirla. Pero, ellos hablaban de, por ejemplo, la libertad de movilización. No existe en este momento. O sea, ¿cómo vas a hacerlo en un país que está prácticamente trancado? Esa es una de las condiciones específicas que ellos citaron. Más allá del tema a tiempo. Y le sumo algo adicional. Porque usted nos decía, la norma no establece un término de tiempo específico. A mí me preocupa más, y ayer insistía en esto con los abogados, tanto con el señor Boris, bueno, el otro no es abogado, es el ministro de Vivienda, en si hay alguna norma, mire, sea en la constitución, sea en un código, sea en un decreto, sea en una resolución, que diga que un contrato ley puede ser derogado vía referéndum. Esas dos cositas, por favor. Miren, definitivamente que la preocupación del Tribunal Electoral es compartida, porque para efectos de buscar legitimidad a través de una institución de democracia directa, como es una consulta popular, y debo decir que ese es un concepto genérico, por consulta popular, por lo menos en nuestro país, debe entenderse como plebiscito y referéndum. Creo que el documento enviado es la de referéndum, si la memoria no me es infiel. Sí, sí, en principio el anuncio del presidente fue consulta popular, y definitivamente una especie de confusión también, porque no se determinaba qué tipo de consulta popular era. Entonces, definitivamente, para realizar una consulta popular, se requiere que el país esté en condiciones de poder, de que el ciudadano pueda moverse, porque si lo que se busca es legitimar un acto, lo que se entiende o lo que se buscaría es de que el mayor porcentaje de ciudadanos panameños participen en esa consulta popular. Si la situación que estamos viviendo en este momento se viene repitiendo durante el transcurso de los días y se llega a la realización del evento, definitivamente esa legitimación va a quedar por el piso, porque la gente no va a poder acudir a las urnas y poder decidir si quiere o no quiere un contrato minero. Cuando usted habla de consulta popular y que no especificó qué consulta popular, aparte del referéndum y las elecciones, ¿tenemos otra manera de poder hacer esta consulta popular? Eso como una primera pregunta. Y la segunda, teniendo usted la experiencia, licenciado Rinola, de haber trabajado en el Tribunal Electoral, a su juicio, con todo el análisis que hemos escuchado esta mañana por su parte, ¿los tiempos dan o no dan realmente para insistir en un referendo? A ver, yo manifesté algo sobre las instituciones de democracia directa. Las instituciones de democracia directa no es más que convocar, el mecanismo de poder convocar al ciudadano a manifestarse en un proceso en donde no escogemos autoridades, sino decidimos sobre una determinada consulta que se nos haya convocado para ello. Debo decir que en nuestro país no solamente existe el plebiscito y el referéndum, sino que también existe la revocatoria de mandato. Cuando se va a revocar el mandato de un diputado, los partidos políticos, según la Constitución, deben realizar una consulta popular para determinar si la membresía de ese partido o si los ciudadanos de la circunscripción al que pertenece el diputado, pues se desea que se le revoque el mandato. Este es otro mecanismo. Tendríamos tres. Igualmente. Repito, referiendo a un revocatoria, el proceso de elecciones sería el cuarto. Y también en algunos países la iniciativa legislativa ciudadana también es vista como un mecanismo de participación de democracia directa. Debo decir que Panamá también tiene esta posibilidad cuando a través de la oficina de participación ciudadana de la Asamblea, pues el ciudadano muy corriente puede presentar una propuesta de ley para cualquier aspecto del país. Fíjese que la pregunta anterior que le hacía sobre si hay algún texto legal, alguna normativa que diga que es viable revocar un contrato vía referéndum o vía consulta popular o vía plebiscito, no sé cuál es el nombre que le aplica, aunque creo que el documento enviado a la Asamblea habla de referéndum, es importante porque en derecho público solamente se puede hacer lo que la ley expresamente dice, a diferencia del derecho privado. O sea, del resto de los ciudadanos tenemos otro tipo de derecho. Y ese elemento es importante. Y añado otro, para dejar eso bien claro. Los diputados de la bancada PRD, la bancada oficialista Molirena, se sumó también en la iniciativa, de que van a añadirle un artículo a estas propuestas que envía el Ejecutivo y que se discutirán en sesiones extraordinarias, tomando en cuenta que en sesiones extraordinarias usted tiene que hacer solo lo que le envían a hacer, no puede hacer otra cosa. Bueno, voy a discutir otro documento. No, eso nada más. Van a añadir uno donde suspenden el contrato minero. Si eso es viable o no. Tal figura existe, o no sé, como un artículo transitorio. No sé. ¿Es viable? ¿Son viables las dos? Ok, se me quedó una respuesta a Susan en el tintero sobre si hay tiempo. Francamente, digo, siempre se puede hacer un esfuerzo. Pero un esfuerzo para que las cosas salgan bien. Yo tengo mis dudas de si en efecto existe el tiempo suficiente de hoy al 17, previo al 17 de diciembre, para realizar un referéndum. Con respecto a lo que Hugo me pregunta, a mí me preocupa un poco sobre el tema en que va a recaer la consulta que se está convocando. Porque el artículo 485 del Código Electoral, y me he puesto los lentes para leerlo, en el capítulo 14, que habla de referéndum y plebiscito, dice, cuando de conformidad con la Constitución política deba llamarse a los electores a referéndum, este se realizará de acuerdo con las normas del presente código en lo que resulta en la pista. La Constitución nuestra es clara. Yo ya les mencioné la posibilidad de una consulta popular para una revocatoria de mandato. Los otros aspectos en donde la Constitución mandata realizar un referéndum es para algún cambio o alguna reforma constitucional, también para todo lo que tenga que ver con el canal de Panamá, con respecto a los gobiernos locales. La Constitución es muy clara al establecer cuáles son los aspectos en que puede llamarse a referéndum. ¿Es decir que por consultas de minería no cabría? A juicio mío no cabría. Panamá no es como Costa Rica. Por redes sociales estuvo circulando una norma costarricense que regula los referéndum en Costa Rica. Nosotros carecemos de una ley que nos indique para qué aspecto podemos llamar a referéndum. ¿Qué implicaría hacerlo, licenciador Dignola? Si insistimos en esto, ¿cuáles serían las consecuencias legales? ¿Y si esto de una manera u otra afectaría el proceso que en teoría avanza en la Corte Suprema de Justicia? Antes de responder esa importante pregunta, debo decir que ayer el magistrado Junca en el anuncio del Tribunal Electoral decía, bueno, si se aprueba una ley, pues nosotros no vamos a tener más remedio que en efecto llevar a cabo la consulta popular. Pero qué pena que fuera de esa forma, que de todas maneras tengo que hacerlo cuando se sabe que los tiempos no dan. Con respecto a la pregunta que hace Susan, a mí me preocupa un poco dos aspectos. El primero es que si en el interín de la organización del referéndum la Corte Suprema llegara a pronunciarse, ¿qué propósito, qué finalidad ya tendría un referéndum o una consulta popular cuando ya la máxima corporación de justicia ha definido si es constitucional o es inconstitucional el contrato ley? ¿Incluso qué sentido tendría que se pronunciara después si el pronunciamiento es contrario al de la consulta popular? Por supuesto. Y lo otro es, y ahondando un poquito ese aspecto, Hugo, toda la inversión que se lleva a cabo para una consulta que debió haber sido previa y no posterior, como se está tratando de hacer en este momento. Ese detalle es importante y le voy a explicar por qué. Porque en medio de la propaganda y el manejo de la información se habla de que Suntrax pidió un referéndum y ahora no lo quiere. Sí, pero ellos lo pidieron antes del contrato. ¿Que Martín Torrijos pidió un referéndum? Sí, pero él lo pidió antes del contrato. O sea, ya con una relación contractual estamos hablando de otros 500 pesos. Y de allí que los juristas que han estado sentados donde usted se encuentra nos han dicho, hey, ojo con lo que vamos a hacer porque algunas salidas como la derogatoria de la ley que es lo que se está pidiendo más fuerte en las calles nos puede salir más caro porque hay una relación contractual que nosotros tenemos que buscar la forma de que no nos resulte una carga pesada al final y que esa salida es la inconstitucionalidad. Es decir, volver al escenario que se tenía en el 17 que en ese momento la salida que usaron fue un decreto militarial el ejecutivo o del 21 que la salida que se buscó fue renegociemos sin tomar en cuenta lo que la corte había dicho es volver a crear esas condiciones si la corte dice que es inconstitucional pero yo siempre pregunto ¿y si resulta que la corte dice que es constitucional? porque son las dos posibilidades que están cuando usted lo somete a decisión en un juicio no sé qué nos dice usted sobre ese tema Sí, definitivamente cabe la posibilidad que la corte lo declare constitucional y entonces nuevamente caemos en la misma situación o sea, ¿para qué vamos a convocar a una consulta popular cuando la máxima corporación de justicia ya se ha manifestado? Créame que creo que la forma más idónea de poder resolver este tema es dejar que la corte juegue su rol Pero que la corte no se demore 20 años nuevamente ni 5 años va para aclarar un fallo Definitivamente que no aquí necesitamos una respuesta ágil y una respuesta pronta para en efecto poder determinar qué va a pasar finalmente con este contrato ley Estamos pasados de tiempo pero necesito preguntarle dos cositas rapiditas me las responde concretas ¿Qué pasaría, licenciado Ordinola si avanza el referéndum? Ya que el órgano ejecutivo presentó este proyecto a la Asamblea Nacional y como dijo el magistrado Junca si hay ley, no queda otra que van a tener que ejecutarlo aunque no nos den los tiempos Así es Procede el referéndum y el panameño vota no a la minería ¿Esto es suficiente para derogar, eliminar el contrato? Y si se presenta una demanda internacional arbitraje me hubiera gustado que la cámara tomara la expresión de su rostro ¿Esto nos beneficia o nos hunde? Poniendo del otro lado el escenario si la Corte se pronuncia ya un recurso de la Corte Suprema de Justicia tiene una validez muchísimo más de peso ante un arbitraje internacional esas dos cositas para que rápidamente nos las pueda responder Yo siento que la salida de que la Corte se pronuncie es la salida más adecuada Si resultara ser que la Corte no se pronuncia llega el referéndum y nosotros como ciudadanos rechazamos el contrato ley y se deroga el contrato definitivamente yo siento que ahí tenemos muchas posibilidades de perder un proceso internacional Si la Corte se pronunciase y aún así porque no sabemos qué piensa la empresa en este momento con todo lo que ha vivido en 20 años aunque la Corte se pronuncie y supongamos que la Corte dice inconstitucional y la empresa dice me voy a arbitraje pero ya tenemos un recurso de la Corte ¿Eso tiene más validez? Por supuesto que sí porque en efecto la Corte ha dicho este contrato ha violado la Constitución Política de Panamá y yo creo que con ese digamos con esa prueba de esa manifestación de nuestra más alta corporación de justicia es más peleable un proceso internacional con la minera Y revocar el contrato o suspenderlo como propone ahora la bancada oficialista nos ubican en ese mismo escenario o en desventaja Lo que pasa es que lo que hay que decir es que un contrato es un acuerdo de voluntades es un acuerdo de dos partes en donde las cláusulas son ley entre las partes Si en este contrato no se ha manifestado cuál es la forma de dar por finalizado o cuáles son las formas de dar por finalizado el contrato ninguna de las partes lo puede finalizar de manera unilateral y ahí sí hay consecuencias Yo creo que No se está diciendo o no se está reflexionando en la asamblea cuando se quiere incorporar la posibilidad de derogar la ley O de suspender que es la que lanzaba ayer O de suspender los efectos del contrato Digo, si esto está dentro de las cláusulas del contrato pues hay la posibilidad pero si no está estamos violando el contrato Eso se llama momento político Yo necesito aprovechar y lavar un poco con la cara Al final el ciudadano ha despertado y se ha dado cuenta de muchas cosas Entonces es como una vez que el héroe me dice no agarres por aquí vete por allá Yo no le hice caso y yo me fui por donde él me dijo que no me fuera y me fue mal Entonces yo dije metí la pata Otra vez me dice haz esto y no aquello le hice caso y me fue mal y yo dije me vas a decir me vas a echar la culpa yo no yo soy lo suficientemente responsable porque yo decidí votar sí o votar no o no ir para no votar Todo eso todo eso está en el tapete pero en fin siempre orientador escucharle muchísimas gracias solo algo adicional porque las palabras de don Rodrigo Noriega que no se puede decir que está en la acera del gobierno es muy crítico dijo el presidente debe sincerarse y decirle al país no puedo revocar el contrato ¿Usted cree que es la salida que el presidente la próxima vez que le hable al país? Es la línea de comunicación que no puede faltar Sí, es que definitivamente es un tema que hay que manifestarlo si no hay dentro del contrato cláusulas pertinentes a cómo dar o resolver todo el contrato pues no hay mecanismo alguno que nos vaya a salvar de hacerlo de manera unilateral de una demanda internacional en donde en efecto sí vamos a perder Entonces sí nos lleva a candanga Gracias Lo decía ayer Rogerio Paredes Sí Puede pero no quiere Y le dije yo dígale al presidente que diga eso Le dije consejo gratuito ayer como a esta hora 8 y 8 Gracias licenciado Mira